Parece que es la hora, y es que cuando todos los caminos llevan al mismo lugar, a ese mismo instante en el que uno contempla lo que es el auténtico y puro odio, ¿qué se puede esperar entonces de todo este viaje que ha sido una y otra vida? Todos los caminos nos han llevado irremediablemente a este instante. Y justo después, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que permanecerá en ese vacío en el que solo se halla el odio? ¿Estáis listos, amigos míos? Porque estamos a punto de descubrirlo. Por favor, no se pierdan ni un instante de los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Y dicho esto, veamos cuál es la razón de esta historia de una y otra vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para uno, para otro, y también para quien fuese una vez un auténtico héroe. ¡Muy bien equipo! El escenario es todo vuestro. Y ahora, si no, no se pierdan ni un auténtico héroe. ¡Muy bien equipo! El escenario es todo vuestro. Y ahora, si no, no se pierdan ni un auténtico héroe. Y así en vuestras manos queda... decidir el desenlace de la obra. ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Veamos quién tiene razón al final, viejo amigo. ¿Qué forma tan grotesca en la que te has convertido? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 O mejor dicho... Ahora sí que estamos todos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿... ¿... ¿... ¿... ... ... ... ... ... ... ... ¡¿Qué es lo que te ha dicho?! ¡Muy bien! ¡No es dulce! Veamos qué es lo que prevalece al final. Una vida y otra y otra y otra. Y al final, ¿qué es lo que aguarda? Escuchas una voz familiar a través del intercomunicador. Cada acción se llevó a cabo en pos de un mismo objetivo. Crear a la comunidad ideal. Construirla, alimentarla, ayudarla a desarrollar todo su potencial. Este es y siempre ha sido mi propósito. Por tanto, mi criterio es del todo indiscutible. Cualquier desacuerdo, interrupción o resistencia no se tolerarán. Eres un impedimento para la visión. Tu presencia ya no resulta admisible. ¡Muere! ¡Muere! ¡Pequeño! ¡Muere! ¡Muere! Muy contras por hacia 안녕하세요. ¡Muere! ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ボディオブライトだ てめェ てめのやってることは格闘技じゃない ただの殺戯だ ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 欲しがったものとは違うものかもしれないけど 諦めずにさ 頑張れば手に入るんだよ いろんなものが 私にも よくわかんないけどね 私は ¿Qué es eso? No es como un hombre. Si me quedo, ¡Suscríbete al canal! 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 que decides vivir. Y dicho esto, el amanecer se está asomando para saludar a este nuevo mundo. Un placer haber compartido esta historia de la vida con todos y cada uno de vosotros. Y ese momento final de redención para el que fuese un viejo amigo y un auténtico héroe, la verdad es que sin duda me ha iluminado una sonrisa en el rostro. Bueno, supongo que toca decir hasta pronto, así que... Bueno, ya sabéis, no soy mucho de despedidas, y es que dudo que esta sea una despedida. Por lo tanto, hasta más ver, nos vemos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!